Cristina Fernández de Kirchner notificó a Google la resolución judicial que ordenó la pericia informática para determinar el daño provocado. El pasado viernes 7 de agosto, el juez en lo civil y comercial federal Javier Pico Terrero hizo lugar a la solicitud de prueba anticipada presentada por los abogados de Cristina Kirchner por las difamaciones publicadas en el panel de conocimiento de la página principal de Google. Hoy, la defensa de la vicepresidenta notificó a la empresa la resolución judicial que ordenó la pericia informática contra el gigante informático para determinar el alcance del daño perpetrado. Además, se obligó a Google a conservar todos los datos asociados al nombre Cristina Fernández de Kirchner y Cristina Kirchner a partir del 17 de mayo de 2020 hasta el día en que se realice la pericia. De esta manera, se reconoce a Google como la exclusiva propietaria administradora y responsable del contenido de la plataforma y del riesgo que conlleva la pérdida de la información a la hora de mensurar los daños y perjuicios.